El Festival de Cine Internacional de las Alturas nos propuso para esta ciudad el estreno de La Tregua, que es una película remasterizada íntegramente, con técnicas que tienen que ver con poner en valor el patrimonio cinematográfico del país. En este caso también un homenaje a Sergio Renan, que nos dejó hace unos pocos días. Quien estaba invitado a este evento, lamentablemente, su desaparición, bueno, significa que su obra queda firme y fundamentalmente con ese trabajo de la Academia Nacional de Cine y los técnicos argentinos que trabajaron para dejar el sonido y las imágenes en perfectas condiciones. Bueno, significado como un restreno y el privilegio de que sea la primera ciudad del país donde se pase nuevamente esta película. Estamos también detrás de que se pase también la película La Mari, que también se ha hecho con este sistema y ya también está en condiciones de ser vista. Y también con nuestro convenio con el Bafisi, con el Festival de Buenos Aires, que también tenemos la posibilidad de tener películas permanentemente con distintos ciclos. Y lo importante es que el día sábado a las 21 horas vamos a poner en funcionamiento el Cineteatro Celet, con la misma película, con la tregua, totalmente gratuita para todos aquellos que les gusta el cine, con otro homenaje a Renan en la sala nuestra, donde se van a poner y estrenar los equipos de sonido y de proyección que adquirió el municipio para dejar en condiciones esta sala. Bien, este festival de cines tiene una suerte cultural que se llegará hasta fin de año y va a llegar a los barrios de todos los jujeños. Bueno, así es, el programa es muy amplio, va a llegar a los barrios, en los distintos centros de participación vecinal, en los SIC, en las delegaciones, haciendo de esto un programa dinámico, continuo y de profunda participación integral a todos los barrios. Bien, por otro lado y finalmente, desde la Intendencia se acompañó para presentar el nuevo libro que tenía los sonetos de Oscar de Oliveira. Bueno, el municipio tenía un compromiso con Oscar, que nos ha dejado hace poco tiempo, en el mes de abril, pero fundamentalmente dejó en esta hora póstuma la vocación de querer, amar a Jujuy, de ser uno de los pioneros del Paso de Jama, pero también un cultor del paisaje, de la historia y del amor profundo a esta tierra. Así que estos 130 sonetos que deja Oscar para la posteridad, bueno, fueron presentados hoy con la presencia de sus familiares, gente ligada efectivamente a su quehacer periodístico y a sus amigos que permanentemente lo acompañan.